La armadura de cobre es meta, así sirve. No, está para la cuerda, Yuri. El objetivo ahorita es la armadura de obsidiana. ¿Y si tiene un pico de diamante? Sí. Se escucha la payasada esa, ¿eh? ¿Cuál payasada esa? El chasqueador. ¿Escucha el chasqueador? Yo tengo los audífonos. Ayuda, 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 ayuda. ¡Ay, ya lo vi! Ya lo vi. No, ya no quiero. ¡Eidan, ayúdame! ¿No está? ¡Ay, aquí está! Ya no quiero ir a correr. ¿Dónde está? Ya no lo veo. Hola, amigo. ¿Cómo es? ¡Ah, ya lo vi, sí, sí, ya lo vi! ¡Ahí venido! ¿Te quita las antorchas? ¡Ah, no, no es cierto! ¿Alguien tiene chispero? Para que prenda esta de acá. Para que dé luz esta fogata. ¡No, tira mi espada! Pensé que... Por un momento pensé que se podía marcar como en el overwatch. Sí, les apliqué una ulti, chaval. ¿Una ulti? Pues el creeper nos mató a todos. Es que hay un montón de payasadas aquí. Mejor me junto con ustedes porque si no... Voy a valer. No, no, no. Vas a traer toda tu payasada para acá. No, no es cierto. ¿El oro para qué no sirve? Para manzanas, para... No, de hecho ya no. Porque ya tenemos los árboles o pez. ¿Eh? ¿Se escuchó el... El chasqueador otra vez, eh? Neta. No me digas. No sé si fui yo. O sea... Sí, se escucha. Se escucha, se escucha. Es que yo no puedo escuchar. Yo tengo el sódivo no sé. Se escucha un... Sí, el sonido que hace el... Yo no puedo escuchar, güey. Tengo... Tengo la... Esa pendejada del Discord. ¿No es que en tu laptop corre el Minecraft y no sé qué? Sí, corre, pero no lo... No me deja descargarlo. Ya lo intenté. Ya lo intenté. De modo a desembolsar todavía que está en descuento. Hasta crees. Hasta crees. Si no me compré ni el de Android. La crees que no me voy a comprar. Después sé que cuesta como el triple. Diamante acá. Diamante, diamante. Voy. Diamante, diamante, diamante acá. Esperen. Le estoy avisando a Luriel. Yo encontré... Yo encontré este... Este, lava, chaval. Pero no es lago. No, pero sirve. A ver, tú pica ahí. Oh, yo iba a ir para allá. Dije, ¿va a picar esto? Oye, no pica... No lo pica con... No, no, ya me di cuenta, ya me di cuenta. Agua, chaval. Te sigue un musíagalo. Eso no hace nada. No va a picar bien, pero... Bueno, sí. En la vida real le hicieron mucho. ¿Seguro? Porque por aquí no hay... No hay antorchas ni nada. Ah, pues fue por aquí mismo. Mira. Ah, sí, sí, sí. Mira, hay un montón de zafiro. Ya encontré un montón. ¿Zafiro es el azul? El azul fuerte es... Tengo ya 20 ya casi. Espado una armadura, creo. No te la puedo creer ahí. Mucho ruido. ¡Diamante! ¿Quién me anda pegando, eh? Ah, un... El esqueleto. Pero... Yo me cubro del esqueleto. Espérense, tengo... Cuatro cuadras. Dejenme recoger. Quiero una manzana dorada. Igual nos sobra. Bueno, va, a ver. Echa, echa, echa. ¿Qué onda, pibe? Que graba, arreglada. Te extrañamos. Te extrañaba mucho, güey. Ahorita sí lo voy a renombrar. Neta, sí lo voy a renombrar el pibe que graba. Quiere más parte del diluvatín que otros. Yo no... ¡No! ¡Chasqueador! ¿Se escuchó? Neta, lo estoy escuchando. No lo estoy fastidiando. Se está escuchando, chasqueador. No, se me olvida cómo jugar en Xbox. ¡Atrás! ¿Estás bien? Oye, ¿no se supone que estamos intentando salir de la cueva? No, ahorita vamos a seguir buscando. Aquí parece que lo estamos metiendo más. Que caemos cada vez más. Empezamos desde abajo y seguimos igual. Neta, se escucha... Lo estoy escuchando, neta, neta, neta. Es que a mí se me da miedo porque le hace como el pico zapato. Oye, esas cosas me dan miedo. Imagínate cuando encuentres el pico zapato. Lo peor es que sí hay. Lo peor es que sí hay. Yo voy a tener un pico zapato de mascota, neta. Mira, normal lo hace para andar molestando. ¡Diamante! ¡Diamante! ¿Dónde? Acá piqué esa payasada de pura curiosidad. Y me salió diamante. Mira, diamante y el unión va. Es diamante y el unión va. Yo van dos diamantes que encuentro, eh. Para mi espada. ¿Te hago tu espada? Ah, tu espada. Un pico. No, pero... Ah, no, para pico no alcanza. No, entonces sí la espada. Sí, sí, tengo para pico. ¿Quieres? Va. Porque el de cobre ya se me va a romper. Va, gracias, gracias. ¿Qué tiene? Mira, a mí se me rompió y me hice otro. Sí voy a hacer mi casilleta aquí. ¿En la mina? No, en la mina no. O sea, en este... ¿En este aquí? No, o sea, en este y no va. Yo iba a picar eso. Ni modo. ¡Hierro! ¡Allá! ¡Allí! Ya se hizo el hierro. ¡Allí! ¡Ay, no! ¡Sacó al Uriel! Sería una pena, chaval. ¿Quién te ganara el hierro? ¡Hijo de la mina! ¡Llévatelo, pues! Una rata asquerosa. Mira que ya se unió el 1G. ¿Qué onda, 1G? ¿Cómo estás? No, que se me está yendo a mi carga. ¿Cómo que ya me uní? Mira, perritos de la pradera, chaval. ¡Sí, perritos de la pradera! ¡No, uno se va a caer! ¡Uno está en limbo! ¡Uno está en limbo! Tienen animación de que sacan la cabeza. O sea, como que se paran. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Sí, sí, sí! ¡Está bien chido! ¿Y dónde hago mi cofre? ¿Dónde lo dejo, güey? ¡No sé! Ahora es que me doy cuenta, yo estoy poniendo todo lo mío junto con lo de Kake. Va a valer... Ah, yo mi cofre, yo lo voy a poner aquí. Oye, la armadura de cobre tanqueo, güey. Sí, 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 te digo que yo... Yo me voy a ir a por el warden con cobre. Con puro cobre. ¿Con cobre? Aquí está, aquí va a ser la... 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 Alferes House. La Alferes House, ese güey. Ah, este es diamante tuyo, este... Eh, Dan. No. Toma. No, no es cierto, si echa. Lo hubieras guardado aquí de una vez. ¡Ay, ay, te lo digo! ¡Ah! ¡Y no más uno! ¡Y no más uno! Pues nada más es uno, nada más piqué uno tuyo. Mejor nadota. Pues dámelo entonces. No, no es cierto. Vamos a otra mina, vamos a otra mina. Sí, sí, pues... Por eso va a ser un inventario. ¡Ah, no, manches! La de lápiz azul le hace... Siete igual que la de diamante. La derrubí hace 8 de daño, chaval ¿Cuánto de zafiro tienes tú? Zafiro, 6 Bueno, préstame 3 ¡Échame 3, tifales! Bien, bien, igual Bien pedí, chaval Bien, chaval Va, va, va Te le peto todo ¡Ah, pelú, un aldeano se vino a dormir a mi cama! Ah, bien, coñudo El caque sí les puso cama En este punto sería muy buena una mochila, ¿no, Uriel? Oye, sí es cierto Las mochilas nos están haciendo bien mensos ¿Qué ocupamos? ¿Pero qué ocupamos para la mesa de mochilas? Ya la tenemos ¿Cómo se craftean? Ah, sí, 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 vamos, vamos, gracias, gracias Espera, creo que puedo hacer algo chetado Una masa O sea, una como las del Terraria ¿Una masa para hacer pan? Mira, voy full azul Estoy full azul Eres chico azul Voy a dejar la espada ahí de adorno No haber sabido ni lo hubiera crafteado Pues vas Vas, Uri, ¿dónde dijiste que estaba tu mina? Comida y la comida Y la comida Yo sí tenemos ¡Ah, yo no tengo! Yo te doy, yo te doy, yo te doy Va, va, va Tú que me cambias Ah, lo agarró el dedo Sí Ahí quedó Va, 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 va Va, con esto le hago, con esto le hago, gracias, gracias Aguas, eh, porque hay orcas también Hay orcas y tiburones Sí, es cierto, eh Échale pa' atrás, échale pa' atrás Ah, mira, estas dan cocos Estas dan cocos Agarras acá una Mira, por ejemplo, esta araña de acá Ahora se la avienta Tenemos el... Chaval, chaval, mira, mira Herobrine Mira, 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 mira Oye Sí es cierto, porque hay una cruz ahí El Enderman blanco, chaval El Enderman blanco El mod del End que íbamos a admitir Si agregaba el Enderman blanco No, chaval, ya, ya es mucho Me iba a caer por aquí Ah, bueno, no está tan profundo Pero me iba a caer por un hoyito que había ¡Ah! No te la vas a creer Ya sé para qué sirve la masa también No solamente es para atacar ¿Para mirar? Sí ¿Waterdrop, waterdrop? Como quiera Hay lava aquí abajo Sí, es lo único malo ¡No! ¡Esquírate! ¡Quité! ¡No! Me lo había quitado Mira, Geoda Geoda, Geoda, Geoda Para tu armadura de amatista Allá, abajo ¡No mamis! La armadura de amatista Esa está bien chida La neta sí No, yo la pedí primero Yo pedí primero Yo pedí primero Yo me envidioso Ah, huevos Pinche envidioso No, cierto Acá arriba hay un montón de hierro Estaría bien chido Que alguien con Artifact lo agarrara La neta sí No, me ha chackeado Ah, no La neta, la neta Qué bueno La neta Qué bueno No, mames Viré el migre Ay No, manches Zombie con espada de hierro Dos zombies Ya Voy, voy, voy Voy, voy Me petó Ok, muerto Ya, ya los mate Ya los mate Va, va, va El Uriel bien pelado Pero sí me asustó Voy a ir metiendo los minerales de una vez a la mochila Ah, teníamos mochila que vamos a meter Ah, la mochila No Otra vez el NBA Allá está el NBA Por allá, por allá El qué, el qué, el qué El NBA Allá está el NBA ¿Por qué NBA? Ah, no es el chackeador Por negro, voy a estar Ahorita regreso, cabales No me tardo No mames Ya encontré más diamante, güey Voy al Darnaybater Uno Dos Tres Al Darnaybater Ese güey No, no me dieron nada, cabale ¿Cómo te fue en el Darnaybater? Nos perdimos, güey Bien mal, cabal Bien mal Nos vamos a rifar al Darnaybater Una Dos VIVAL 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 No, espérate ¡Me bugeé, me bugeé! ¡Tú ni sabes para dónde ir, güey! ¡Darle a para allá, no!